El día de ayer escuchamos el anuncio de los cambios en los titulares de la Procuraduría General de la República, en la Zagarpa y en Pemex, los cuales son un claro reflejo de lo que en este país sucede, como es la falta de resultados satisfactorios en la aplicación de los programas, la grave crisis económica, delicada nuestra situación social, incertidumbre en materia de seguridad pública, alarmante el incremento en el desempleo. A la luz de estas decisiones en el Gobierno Federal, el Grupo Parlamentario de Convergencia se pregunta, ¿por qué en este momento estos cambios en áreas estratégicas? ¿Es el reconocimiento del Ejecutivo Federal a la incompetencia de los funcionarios que salen? Curiosamente, hace unos días, el 4 de septiembre pasado, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que esperaba cambios en el Gabinete para lograr el acuerdo político a favor de las reformas, lo antes posible. Y ahora, tenemos esos cambios. En Convergencia no estamos en contra de renovar posiciones y asumir nuevas posturas, pero sí vemos en estos cambios una falta de coordinación y de respeto del Ejecutivo Federal hacia el Poder Legislativo. Ya que nos encontramos en la antesala de las comparecencias de estos funcionarios públicos con el desglose que del informe de Gobierno haremos en los próximos días. Esta decisión pone en tela de juicio la voluntad del Gobierno Federal para establecer en su actuar cotidiano los principios de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y manejo de recursos públicos, signo distintivo de todo Estado democrático. Insisto, esta posición no es un capricho de convergencia, es hacer eco de un clamor generalizado ante la realidad que viven alrededor de 60 millones de mexicanos que transitan entre la pobreza y la miseria. Esperamos que estos cambios tengan algún beneficio para el país y que en la revisión que haremos del informe de Gobierno, el hecho de no estar familiarizados con la responsabilidad que asumen los nuevos titulares, sea pretexto para no rendir cuentas claras al pueblo de México. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, hasta por cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.